El presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Juan Vieres, rechazó la decisión de las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, que dejó en libertad al dirigente del transporte, Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís. No me hablen de ternicismo, eso fue una decisión política, porque había que buscarle un bajadero político. Y qué pena que sean tan cobardes, que tengan tan poca vergüenza, que condenen a los de abajo, porque son carenciados y son pobres y no tienen cuarto para sobornar. Otras de las razones por las que Juan Vieres dijo estar convencido de la falta de imparcialidad de las juezas actuante en el caso Quevedo y comparte, es que una de las magistradas supuestamente le manifestó que estaría recibiendo presión. ¿Qué me planteó? Tenemos mucha presión de distintas instancias del poder, tenemos mucha presión y solamente le solicitamos que ustedes hagan algo, porque de lo contrario no soportamos más la presión. Asimismo, el presidente de FENATRANO, entidad a la que pertenecían los asesinados por los hoy condenados, señaló algunas de las pruebas que entiende inculpan al exregidor de Pedro Brán y Arsenio Quevedo, y que el tribunal pasó por alto. Dos audios grabados. A Maury Cabrera, yo los maté porque estaba molestando a mi jefe y los vuelvo a matar. El también presidente del partido Movimiento Rebelde advirtió que el exregidor de Pedro Brán no puede ser dejado en libertad, ya que en la provincia de Santo Domingo pesa otra medida de coerción en su contra. Jonathan González, EN Televisión.